¡Hola, del hobby! Hoy tenemos, pues, buenas noticias y fresquitas. ¿Por qué? Porque ya está empezando a mandar Salvat para que nos suscribamos a la nueva colección de Warhammer, en este caso de If of Sigmar Stormbringer, la colección oficial. Y bueno, pues, ¿qué tenemos aquí? Pues nos van diciendo que si nos suscribimos antes del 28 de mayo vamos a tener un 10% de descuento en toda la colección. Los tres primeros fascículos ya los tenemos revelados, aunque los podéis ver en Fausthammer, que van en Inglaterra, pues, un poquito más adelantado. Pero bueno, estos tres vienen los dos primeros a menor precio, en este caso, pues, a 1,99, 5,99 y ya el tercero nos viene gratis, ¿vale? Si nos suscribimos. Y descuento del 10% pendiente de aplicar, ¿vale? Según nos va poniendo un poquito en esta parte, ¿vale? Así que esos tres primeros los tenemos. Luego, pues, ¿qué viene con la colección? Si te coges la suscripción clásica, ¿vale? Porque luego hay premio, nada lo veremos. Nos viene por las típicas herramientas de corte, plástico y tal. Luego, pues, todo el tema también de archivadores, de Stonebringer y estas cosas. Uno gratis, una taza, que cuando se calienta, pues, ilumina y sale una imagencita. Así que, bueno, pues, eso no está mal. Y luego, pues, pinceles, ¿vale? Que nos viene con el envío 10, que, bueno, esto ya lo podían enviar, pues, un poquito antes, ¿no? Y exclusivo, exclusivo, nos viene la miniatura de Hagok Jefe Zacatripaz, ¿vale? O sea que tenemos aquí esta miniatura exclusiva con el envío número 12. Y, bueno, pues, existe una parte premium, que aquí lo vemos, que en este caso por 2 euros más por entrega, ¿vale? Aquí tenemos que ver un poco ese 10% que nos están diciendo, más estos 2 euros, a cómo nos puede salir. Pero, bueno, esto está interesante, pues, a mí, sobre todo, hay varias figuras que me interesaban, me llamaban la atención. Que, sobre todo, era Crondis, que estuve a punto de pedírmelo para los reyes. Y aquí tenemos también a Godrak, porque a mí dentro de ellos, sin mar. Más que los Storkas o este tipo de cosas, me llaman mucho más los Orcos, la parte de los Ironhub. Pero, bueno, nos viene este Godrak, luego también nos viene lo que es el Zeppelin de los Enanitos Steampunk, ¿vale? Que en este caso es Goodtroll, como se llame. Y luego nos viene, pues, unos Trolls, ¿vale? Que yo no tengo ni idea en esto, pero, bueno, es Drunkholdtronkot. Y vienen, pues, otros 3 más. Así que, bueno, pues, exceptuando yo creo que este último, los otros 3 están muy bien, ¿vale? Si nos suscribimos al premio. Y, bueno, pues, ¿cuándo sale esta colección, señores? Pues, lo que me han puesto a mí, porque yo he dicho, pues, lo voy a aprovechar. Es que a partir de septiembre vamos a empezar a recibir la colección. Así que, en septiembre también estarán en los kioscos. Así que, bueno, pues, ir preparando esos dinerillos. Ir ahorrando un poquito, porque la cuesta de septiembre promete ser prometedora. En este caso, ¿no? Porque, bueno, los 3 primeros fascículos vienen con descuento y tal. Pero a partir de septiembre de 2023 empezamos con... ¡Storm Ringer, camaradas!